Muy buenos días, qué gusto verles una vez más. Vamos a esta mañana a continuar con nuestro estudio que hemos estado llevando a cabo ya por algunas semanas en el capítulo 11 de Mateo y la semana pasada iniciamos una sección que es la última parte de lo que es en Mateo capítulo 11 propiamente del versículo 25 al 30 si no mal recuerdo y esta mañana vamos a continuar. Les dije la semana pasada que era la primera parte y hoy vamos a concluirla. En esa parte que vamos a tomar el día de hoy, más bien a retomar, vamos a recordar la invitación de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús hace una invitación en aquella escritura que muchos de nosotros recordamos que dice venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y empezamos a desarrollar el tema y esta mañana ese es nuestro estudio. Seguiremos en ese mismo tema. Así que para aquellos que utilizan algún título, la predicación de esta mañana es la segunda parte de la invitación de Jesús. Y antes de ir a lo que es propiamente la escritura que estudiaremos, vamos a tomar otro ejemplo, porque como la semana pasada vimos, Jesús hace varias invitaciones y esta es otra ilustración de una invitación de nuestro Señor Jesús a venir a él y descansar en él. Así que acompáñenme a la primera escritura de esta mañana que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 14, versículos del 15 en adelante. Nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas escucha a un hombre hacer una referencia acerca de lo bueno, lo maravilloso que sería comer el pan en el cielo y Jesús aprovecha y da una enseñanza acerca de esto y lo va a utilizar para dar una enseñanza de una ilustración profunda de lo que sucede en ese momento en la historia de Israel, pero que también al mismo tiempo nos sirve a nosotros para darnos cuenta de lo que sucede en la vida de cada ser humano. Lucas capítulo 14, versículos 15 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidió a muchos. Aquí la imagen parece ser que el hombre que va a hacerle esta gran cena es al parecer un hombre importante, tal vez sea un rey y lo que está diciendo aquí es que va a ofrecer una fiesta y envía o va a enviar las invitaciones. Ahora aparentemente las personas que escuchan la invitación no tienen una fecha exacta de cuándo va a ser y al parecer las personas, y ahorita lo vamos a comparar con lo que dice más adelante, todos dicen, sí, claro, cuando llegue el momento iremos y cuando esté listo todo, ahí estaremos. Le ha pasado que alguna vez lo han invitado y le han dicho, oye, tal fecha nos podrías acompañar. Claro que sí, cuando llegue, ahí estaremos. Y Jesús aprovecha esta declaración que hace un hombre, le dice, hubo un hombre, dice, que hizo una gran cena y convidó a muchos, versículo 17. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y a continuación vamos a ver tres excusas que los convidados a esta cena van a argumentar para no ir a la cena, versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Yo no sé si alguien alguna vez haya comprado algún pedazo de tierra sin verlo. No sé, incluso si la hubiese comprado así sin verla, decir, bueno, te la voy a comprar, ni siquiera la he visto, pero la voy a comprar. Creo que a lo mejor no sería el mejor momento para ir a verla cuando te están invitando a una fiesta. Esa podría ser una excusa débil. No hay presión para ir a ver algo que ya compraste. Bien, podría ser otro día. Versículo 19. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Una vez más podemos darnos cuenta que hay alguien aquí que compró algo sin haberlo probado. Digo, en ese momento son cinco yuntas de bueyes, pero no creo que ninguno de nosotros nos atrevamos a comprar un vehículo sin siquiera haberlo probado, sin siquiera saber si funciona o cómo funciona o en qué condiciones está. Y ese hombre dice, ¿sabes qué? No puedo ir porque he comprado estos bueyes y necesito ir a probarlos. Otra excusa. El versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La tercera parece ser que incluso es más débil que las otras ya que el hecho de que está casado no significa que no puede ir. Es más, podría llevar a su esposa a la cena que lo han invitado. Y todas estas excusas son emblemáticas del pueblo de Israel porque a lo largo de la historia de Israel se han extendido las invitaciones para que Israel venga al Mesías. Y de alguna forma en todas esas invitaciones Israel ha dicho de una o de otra forma, iremos, allí estaremos. Nos avisan cuando todo esté listo y llegaremos. Pero cuando vino el Mesías y dijo todo está listo, todo mundo comenzó a dar excusas. Ahora, lo interesante de la historia que está narrando Jesús es que el banquete, aunque está todo listo, no se suspende. No recuerdo bien si lo soñé o si realmente se lo platiqué de la boda a la que asistí y no había invitados. ¿Sí se acuerda que le platiqué? Que llegamos y no había nada de invitados, nada más estábamos dos o tres invitados. La boda no se suspendió, la boda se llevó a cabo. En este caso, en el versículo 21, dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Señor, fuimos, invitamos, les dijimos, pero nos dieron estas excusas. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá. Y ojo, qué interesante, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Me encanta eso porque dice, ve pronto, apresúrate y trae acá a estas personas. Ahora, si usted analiza un poquito conmigo, esas personas de las que él manda a traer, no podrían venir por su cuenta porque tal vez se sentirían intimidados por la riqueza de este hombre a cuya casa ellos vendrían. No es como que, ah, te invitamos a la casa de la persona más rica de la ciudad y que tú, siendo alguien que no tiene una casa, que eres muy pobre, llegues y toques y digas, ay, vengo a la comida. No hay como esa libertad. Entonces, tendrían que ir por ellos y traerlos. Los mancos, obviamente, y los cojos necesitarían a alguien que los llevara. Y por supuesto que los ciegos no sabrían dónde estaría la casa si no eran llevados. Y era un grupo que tenía que, de alguna forma, ser llevado, ser sacado de donde estaba y ser llevado ahí a donde sería la cena. Ahora, esas personas que describe ese padre de familia, quien está dando el banquete, son personas, si me permite decirlo de alguna forma, son los don nadie de la ciudad. Los marginados, los que no tienen nada. Y a esos, exactamente, son a los que el Señor se vuelve. Pobres, ciegos, mutilados. Así que la expresión que leímos la semana pasada, que en un momento vamos a regresar a ella, donde dice, escondiste de los sabios y de los entendidos, cobra un poco más de sentido. Porque los sabios y los entendidos se apoyan en su conocimiento, en sus capacidades, se apoyan en lo que ellos tienen. Pero cuando el Señor Jesús expone y dice, se les invitó, pero no quisieron venir, pusieron muchas excusas, ahora vamos a ir a invitar a aquellos que no tienen nada. Mientras unos estaban ocupados con sus bueyes, sus matrimonios y sus bienes, el Señor dice, ok, versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve ahora por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Todos los que rehusan la invitación del Señor para la salvación serán excluidos del reino. Y un cuadro maravilloso que nos muestra el Señor, cuando vino a su pueblo Israel, es que los que originalmente habían sido invitados, los que se suponían que iban a venir a la fiesta y no vinieron y no quisieron, por cuanto no estaban listos y pusieron muchas excusas, Él abre la posibilidad para que la gente marginada, los que sufren, los humildes, los desposeídos, los desesperados, los que no tienen recursos, vinieran. Y el punto de la parábola de aquí es que Dios va a llamar a los que vendrán. Y los que vengan serán los que no tienen recursos, los que no tienen que apoyarse, los que no están apoyándose en sus posesiones, en su dinero, en sus relaciones. Más bien aquellos que están desesperados dicen, ya no puedo más. El Señor da una invitación y ahora es el tiempo de responder. La semana pasada también estuvimos hablando acerca de esa escritura que está en Apocalipsis 3, a donde dice el Señor está tocando a tu puerta y Él quiere entrar y tener comunión contigo. Y aquí en el capítulo 14 de Lucas aprendemos que el Señor te invita a un banquete. Y es para aquellos que tienen la necesidad, que reconocen que tienen que venir a Él. Porque aquellos que tienen todo a su favor en la vida, que tienen gran cantidad de bueyes y una gran cantidad de tierra, o que anteponen a cualquier otra persona antes que al Señor, a los que no tienen necesidad, rechazan la invitación. Pero aquellos que están sufriendo, es a los que el Señor les dice, vengan, y son los que acuden a esa invitación. La gente desesperada, que tiene una necesidad de responder. Ahí es a donde se cumple Mateo 11, 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las personas que sufren, las personas que tienen cargas, las personas que quieren deshacerse de esas cargas, nuestro Señor ofrece una invitación, como leímos en Apocalipsis, a entrar al corazón. Una invitación a una fiesta, como leímos aquí en Lucas, y una invitación a descansar, como leemos en Mateo. Ahora, la semana pasada aprendimos que la palabra descanso significa salvación. La última vez que estuvimos hablando de esto, comparamos esto con Hebreos 3 y 4, y entonces la invitación es a la salvación. Ese descanso significa salvación, y la invitación es en el tiempo presente, así como será en su momento en el descanso, en el reino celestial, el Señor está llamando a todos los hombres a la salvación. Y empezamos a desarrollar el tema, y empezamos a aprender que en esta invitación hay cinco elementos claves, y la primera de ellos que vimos la semana pasada fue la humildad. Y ahí es a donde entramos otra vez a nuestro tema. Acompáñame a Mateo, capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, versículo 25. Dice así la Escritura, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Y aprendimos que los sabios y los entendidos se repiere a los judíos, líderes religiosos, intelectuales. Y es una declaración de sarcasmo, de alguna manera, porque decirle los sabios y entendidos, es decir, como que, sabiduría qué, entendidos en qué, en su propia mente, en su propio plan. No es más que una sabiduría humana, porque se llenaron de orgullo y de soberbia, en un orgullo intelectual, porque ellos pensaban que eran lo suficientemente inteligentes como para no necesitar a Jesús, y no necesitaban su revelación, y no tenían necesidad de conocer las cosas que él enseñaba del reino. Se sentían demasiado inteligentes y demasiado prudentes, y no tenían ninguna revelación. Y déjeme decirle algo que leí, que me gustó mucho. Tal vez le sirva a usted también. Donde no hay una necesidad, no puede haber revelación. Y donde no hay revelación, no puede haber salvación. Déjeme se lo digo otra vez. Donde no hay una necesidad, no puede haber revelación. Porque si tú dices, yo no tengo necesidad de nada, yo todo lo sé, yo lo conozco, yo lo entiendo. Entonces no puede haber una revelación realmente de lo que es. Y a donde no hay una revelación, no puede haber salvación. Por eso es que dice que a los niños, a los bebés, y esas personas, los bebés, los niños, representan a las personas que tienen una necesidad total. Porque un bebé no tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo, en absoluto. Y esas personas son totalmente impotentes, totalmente dependientes. No tienen nada, no tienen recursos. No entienden bien las cosas. Saben que no pueden salvarse a sí mismos. Ellos saben que desesperadamente necesitan y dependen de la gracia de Dios. Y ese es el tipo al que el Señor le revela su evangelio. No a la gente que cree que lo sabe todo. No a la gente que dice, yo lo entiendo. Ah, sí, eso ya lo sé. Hablábamos en segunda de Pedro el lunes de la semana pasada y decíamos que la Escritura enseña que Pedro escribe la segunda carta y les dice, les escribo otra vez para recordarles las cosas que ustedes ya saben. Y se las recuerdo. Y mientras esté vivo se las seguiré recordando una y otra vez. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pablo escribe y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Debido a que son los menospreciados los que vienen, es por eso que la humildad es el primer elemento de la invitación. Porque el orgullo es una barrera. El orgullo dice, puedo hacerlo por mi cuenta, tengo mis propios recursos. Los sabios y los prudentes de esta tierra toman esa posición y se les excluye del reino, que es exclusivamente para aquellos que como bebés tienen una total dependencia. Y esto, amados, se ilustra magistralmente en la vida de Nicodemo. ¿Usted recuerda a Nicodemo? Nicodemo es un hombre que de acuerdo al libro de Juan, capítulo 3, es uno de los maestros del pueblo de Israel. Nicodemo es una persona que sabe la palabra, que ha estudiado, que es un religioso, que sabe, digámoslo al derecho y al revés, lo que dice la legislación de la ley de Dios. Es uno de los hombres importantes, uno de los hombres que saben acerca de la ley. Y dice Juan 3 que en algún momento Nicodemo, este hombre importante de Israel, va a buscar a Jesús en la noche. Pero no sabemos si lo va a buscar en la noche, porque es el único momento en el que Jesús pudiera estar dispuesto a donde ya no hay tanta gente, o porque no quiere que lo vean ir a Jesús. Y usted ha leído la historia, tal vez, o si usted quiere anotarlo, es el capítulo 3 de Juan. Y Nicodemo llega con Jesús y le dice a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, para estar en el reino? Y usted, como yo, hemos leído que Jesús le contesta y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y ahora, por un segundo, piense conmigo en esto. Este hombre que ha leído la escritura, este hombre que enseña la escritura, este hombre que ha crecido escuchando la enseñanza de la escritura, de la ley de Dios, que conoce, llega con el Mesías y le pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tienes que regresarte al punto cero y comenzar de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y es como decir, tienes que volverte una vez más un bebé. Imagínate el shock tan impresionante. Una sacudida a un judío religioso, erudito, educado. Es como decirle, eres demasiado inteligente para tu propio bien. Tienes que reiniciar todo, volver al inicio, ser como un bebé. Tienes que buscar la humildad a donde comienza todo. Porque nadie, amados, va a entrar en el cielo con la barbilla alzada, diciendo, ¡eh, ya llegué! Porque los que hemos de llegar al cielo, si es que llegamos, tendremos que entrar con un sentimiento de humildad. Porque no merecemos estar ahí. Porque solo por su gracia y su bendito amor, es que llegaremos a su presencia. Humillados, sabidos que no tenemos derecho de estar ahí. Pero por su bendita gracia es que Él nos da salvación. No hay salvación para un pueblo orgulloso que piensa que tiene recursos en sí mismo. Y de esta forma, y entendiendo esto, continuamos en las cinco características que hay en la invitación que Jesús hace. Versículo 27 de Mateo 11. El Señor Jesús continúa diciendo en Mateo 11, 27, ¡Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre! Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto tiene que ver con el versículo 25. Porque toda la verdad está ligada en el Padre y en el Hijo. Y las personas que saben, son las que el Hijo decide revelarle. Así que la salvación viene cuando uno es humilde y reconoce que no puede y que no sabe y que necesita esa salvación. Pero sobre la base de la revelación de ese Dios soberano. Así que la idea aquí es que nadie puede saber nada acerca de la salvación a menos que el Hijo la revele a esa persona. No está disponible para la mente humana. Por eso dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Habla de la actitud del hombre, que es necesario un quebrantamiento y humildad. Y al mismo tiempo, en el versículo 27, habla de tener esa revelación que Él da a quien Él quiere. La afirmación es simple. Cuando Jesús dice ahí en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, lo que Él está diciendo es, Él y yo somos uno mismo. Y los judíos que lo escuchan se ponen de pestañas. ¿Usted entiende ese término? Se molestan, se enojan, lo toman muy mal. Cuando Jesús dice, todas estas cosas me las ha dado el Padre, ellos se ponen mal. Y usted lo puede leer en el capítulo 10 de Juan, cuando ellos toman rocas para pedrearle y dicen, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir, a compararte? Cuando Él dice, yo y el Padre somos uno, se molestan. Esa expresión de yo y el Padre somos uno, los testigos de Jehová han dicho que se refiere a que son uno en el mismo pensar, que son uno mismo en las cosas que hace, etc., etc., pero eso no concuerda con lo que viene más adelante. Y acompáñame a Juan, capítulo 10, versículo 33. Importante que conozcamos que Jesús y Dios Padre son uno mismo. Los judíos que escuchan a Jesús decir algo así, toman piedras y lo van a pedrear, lo quieren matar. Capítulo 10, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, porque Él pregunta, ¿por qué me van a pedrear? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús, no había ninguna duda en sus mentes lo que estaba diciendo. Cuando dice, todas las cosas me son entregadas, Jesús está repiriendo a lo que dice en Mateo 28, 18. No sabemos en qué momento fue esto, en algún momento en la relación Dios Padre, Dios Hijo, en algún tiempo de la eternidad, no sabemos en qué tiempo, el Señor le entregó la potestad. Mateo 28, 18 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, nuestro Señor, tiene potestad sobre Satanás, demonios, enfermedad, elementos, el cuerpo, el alma, la vida, la muerte, autoridad para perdonar pecados, autoridad para juzgar en la tierra, en el cielo, sobre el infierno, los hombres, los ángeles, el tiempo, la muerte, la eternidad, la salvación, la justicia, el juicio, la vida, la muerte, la gloria, la paz, la alegría, el consuelo, la esperanza, la liberación de pecados, la victoria, la tentación, la comunión con Dios, el amor de Dios, la vida en Dios, todo, todo, Él tiene la autoridad sobre todo. Es una declaración de su Deidad cuando leemos en Mateo 11, 27, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y luego lo que viene a continuación, Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Si el Hijo es Dios, entonces nadie puede realmente conocer al Hijo sin el Padre. Porque sólo Dios puede conocer a Dios. Sólo el Padre me conoce realmente. Y esto es una declaración tremenda porque, como veremos más adelante, el Padre es el que lleva a la gente a conocer a Jesús. Nadie va al Hijo si el Padre no lo trae. Ningún hombre me conoce y esa es una declaración que le dolía a los religiosos de aquel día. Porque pensaron que conocían a Dios. Mateo 11, 27, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Todo el conocimiento de la verdad divina está ligada en la Trinidad. Es una percepción mutua entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Encerrado en la Trinidad. Y ningún hombre conoce realmente esto a menos que esté disponible para ellos por parte de ellos. Piense por un segundo conmigo en Pablo. Pablo está persiguiendo a los cristianos. Dice lo que él hace, él piensa que lo que él hace lo está haciendo para Dios. Y él cree que está bien. Y sale rumbo a Damasco y rumbo a Damasco cuando Pablo se encuentra en el camino se le cruza el Señor Jesucristo y le dice dura cosa te es darte contra el aguijón. ¿Quién salió a buscar a quién? ¿Quién se reveló a quién? El Señor Jesús le muestra a Pablo y le dice ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Cuando Pablo se reincorpora le dice ¿Qué quieres que haga, Señor? Por eso, amados, la filosofía es un esfuerzo inútil, vano. La religión hecha por el hombre es igualmente inútil y vana porque toda la revelación, todo el contenido, toda la verdad acerca de Dios y de su reino están en la Trinidad. Y él decide a quién se lo revela. Ahora, si terminara así el versículo estaríamos en graves problemas. Pero el versículo termina el versículo 27 dice ¿Y a quién el Hijo lo quiere revelar? En otras palabras, la única manera de saber acerca de Dios es a través de la revelación del Hijo. ¿No te ha pasado o puedes reconocer conmigo que de repente tú leías la Escritura y dices no entiendo nada pero cuando viene la revelación del Hijo cuando el Hijo te quita la venda de los ojos y empiezas a ver la manera como Dios manda las cosas y dices ¡Ay, ahora entiendo! ¡Ah, antes lo que leí que no entendía! ¡Ahora me es claro! ¡Ahora puedo entender lo que el Señor quiere de mí porque el Señor viene y trae una revelación de Él mismo! La única manera de saber acerca de la revelación del Hijo es simplemente siendo como un bebé tener una total dependencia de Él no apoyarse en otra cosa más que en Él El Señor decide y escoge revelar su salvación aquellos que tienen un corazón humilde y lo combina Él equilibradamente y se lo da a quien Él quiere y esa perspectiva adecuada de la salvación viene a través de Él a un corazón que está contrito humillado y en su gracia soberana revela esta verdad el cómo lo hace y por qué lo hace con quien Él lo hace solamente es algo que Él sabe Juan capítulo 1 versículo 18 Juan capítulo 1 versículo 18 dice la Escritura a Dios nadie lo vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer no podemos ver a Dios Dios está en Cristo en una maravillosa relación y si lo podemos ver es porque Él lo revela Dios tiene que venir y alumbrar la oscuridad de nuestras vidas y a través de esa obra en nuestro corazón cuando está humillado y es humilde delante de Él Él revela al Señor y cuando eso sucede amados entonces conocemos el versículo 28 de Mateo 11 que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar aquí encontramos una tercera palabra acerca de la invitación de Jesús que es arrepentimiento la gracia electiva soberana de Dios revela salvación Él le muestra a quien Él quiere su conocimiento Él escoge y dice a Él le voy a revelar a mi Hijo Jesucristo Él va a venir pero fíjese el versículo 28 de Mateo 11 no dice venid a mí vosotros todos los elegidos dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Él elige y como lo hace Él lo hace como como Él lo quiere hacer Juan capítulo 6 versículo 37 Juan 6 37 dice lo siguiente hablando Jesús dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo he hecho fuera créame que he orado al Señor y le he dicho Padre ayúdame a compartir tu palabra mis hermanos para que podamos entender tu verdad Jesús le dice a la gente a los que están cansados trabajados vengan y descansen en mí pero ese venir y descansar en mí significa ustedes tienen que entender que la revelación que se les da es porque Él así lo escoge a quien Él quiere y el descanso es la salvación hay una soberanía de Dios una invitación abierta es para todos aquellos que puedan reconocer que necesitan de Él no es para los orgullosos soberbios Dios soberanamente escoge a quien Él quiere que venga su Hijo Jesucristo ahora a continuación voy a leer Romanos 9 ahora escúcheme Romanos 9 vamos a leer casi todo el capítulo y espero que por favor todos podamos tener la actitud de poner atención a lo que dice Pablo Romanos 9 versículo 1 dice lo siguiente ahora debo decirle los que estamos estudiando Romanos entenderemos un poquito mejor Romanos 8 Pablo acaba de decir en Romanos 8 que me apartará del Señor se acuerda de esas escrituras ni frío ni hambre ni soledad ni etc ni desnudez que me apartará nada y luego cambias la página del versículo 9 y dice así verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo versículo 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema y eso significa ser maldito separado de Cristo pero en el capítulo 8 en el anterior acaba de decir nada me va a separar pero por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén por amor a ellos si tuviera yo que ser maldito y separado del amor de Dios que así sea porque me duele ver como ellos no entienden versículo 6 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no había aún nacido ni habían hecho ni aún el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amén más Esaú aborrecí me voy a tener un segundo ahí que está diciendo la escritura Pablo está escribiendo y dice me duele mucho que mis hermanos los israelitas no entiendan que no por ser israelitas por ser de descendencia israelita no por eso podemos decir que somos todos hijos de Dios ahora esto es más profundo de lo que necesitaríamos más tiempo pero escuche Pablo escribe y dice cuando iban a nacer estos dos bebés el Señor dijo antes de que hicieran algo malo dijo a este aborrecí y a este amé y ahí muestra la elección que Dios hace en otras palabras Dios elige soberanamente y tú lees desde desde la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis que Dios soberanamente elige a quien Él quiere porque tú podrías pensar y decir ¿cómo? o sea pero estos bebés no habían hecho nada malo y ahí lo dice ni siquiera habían nacido a Jacoba me más a Esaú aborrecí y luego el versículo 14 dice ¿qué pues diremos? que hay injusticia en Dios es como que si Pablo dijera ¿a poco vas a decir que Dios es injusto por hacer eso? en ninguna manera pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compareceré del que yo me comparezca y luego el 16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra ¿qué está diciendo? a Faraón le permitió subir como la espuma y convertirse en uno de los hombres más poderosos de ese tiempo y tener grandes cosas y Faraón era reconocido en todo en ese tiempo en el mundo y decía ¡Wow! Faraón fuerte y poderoso y grande y dice Pablo y escribe y dice para eso Dios le permitió para que subiera como la espuma para que después fuera para que veas el poder de Dios las plagas ¿ha leído el éxodo del pueblo de Israel? si no lo ha leído está en la escritura plaga tras plaga tras plaga tras plaga y mientras venían las plagas dice la escritura que el Señor endurecía el corazón del Faraón ¿has predicado la palabra del Señor a personas que de repente dicen no, no, no yo no quiero saber nada de eso no, no, eso no es para mí a mí no me hables de eso y están endurecidos de su corazón y los que conocemos del amor de Cristo del amor redentor de nuestro Señor decimos ¿cómo es posible que no entienda que no se dé cuenta? la misma situación que Pablo escribe dice mis hermanos judíos israelitas no entienden ¿acaso falló la palabra de Dios? no es que Dios soberanamente escoge elige a quien Él quiere y algunos los endurece como a Faraón que lo endureció y lo hizo subir ¿para qué? para mostrar su poder en Él versículo 18 de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece dice entonces puede ser que Dios esté endureciendo el corazón puede ser versículo 19 pero me dirás pero ¿qué pues sin culpa? o sea ¿y yo qué culpa? ¿o qué culpa tiene Él o ella? porque ¿quién ha resistido su voluntad? es como decir pues si Dios lo endurece pues ¿quién le va quién va a ir contra Dios? o sea ¿quién se puede resistir a Dios? luego 20 más antes oh hombre fíjense como Pablo va a derribar esa actitud del hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? o tiene potestad el alfarero sobre el barro o perdón o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra ¿sabes qué está diciendo? ¿acaso el creador de todo no puede hacer unos para esto y otros para esto? ¿acaso Dios que es el creador de todo no puede hacer esto y esto como Él quiere como a Él le place? claro que sí unos serán endurecidos y dirán no quiero nada y otros serán quebrantados y dirán Señor ayúdame 23 y para ser notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no sólo de los judíos sino también de los gentiles como también en Oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío ahí serán llamados hijos del Dios viviente que quiere decir todo esto que Dios en su soberanía en su elección dice tú tú y tú a través de las situaciones que vives a través del quebrantamiento de la vida tienes ven aquí está la invitación la invitación es para todos pero algunos endurecemos nuestro corazón y decimos no quiero nada la palabra trabajo de donde leemos a los que están trabajados viene del vocablo copiado que significa trabajar hasta quedar absolutamente fatigado algunos de nosotros podemos relacionarnos sobre todo cuando es un trabajo digo es más fácil identificarlo cuando es un trabajo físico claro que hay trabajos que son más intelectuales y de otras de otros tipos y también cansan de fatigas pero este se refiere al sudar al quedar agotado al decir ya no puedo más y hace referencia a tener una búsqueda de ese tipo de esa forma de la verdad y de tratar de aliviar la carga por el pecado y el sentimiento de culpabilidad y el esfuerzo de intentar ganar al cielo de esa gente que dice es que ya no puedo yo quiero ser mejor quiero cambiar estoy cansado de ser como soy aquellos que están buscando frenéticamente y sin descanso de ganar su propia salvación y encontrar un poco de tranquilidad aquellos que están trabajados porque quieren descansar a eso les está hablando el señor a los que dicen ya no puedo más ya no quiero vivir como estoy viviendo y luego añade cargados son las personas que están cargando están soportando perdón una carga increíble y los judíos escuchan esto y lo relacionan inmediatamente porque en aquel entonces los religiosos ponían cargas sobre la gente mire lo que dice hechos hechos capítulo 15 versículo 10 hechos 15 10 ahora pues porque tentáis a dios y poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar era parte de les encantaba a los religiosos andar inventando nuevas situaciones y ponían cargas pesadas sobre el pueblo Mateo 23 versículo 4 otra ilustración Mateo 23 versículo 4 dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres perdón sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas la culpa el pecado la falta de perdón la falta de paz la falta de satisfacción y alegría ha conducido a un total agotamiento y Jesús después de condenar a las ciudades que leímos en los versículos 23 y 24 se voltea a la gente y le dice vengan a mí todos los que están cansados trabajados y cansados es un llamamiento al arrepentimiento a las personas que no han encontrado la respuesta que están cansados de buscar que no tienen la respuesta que no pueden salir de esto gente que reconoce que ha fracasado que ha hecho todo y que están perdidos el Señor con su gracia con su provisión se voltea y les hace esta increíble invitación una invitación a la verdadera salvación cuando una persona llega al final de sus recursos cuando está en la desesperación creo que ese es el inicio de una verdadera salvación porque tú y yo no podemos añadir a nuestro estilo de vida los domingos de decir ahora soy cristiano porque voy a la iglesia y seguir haciendo las mismas cosas esa no es una verdadera conversión eso no es ser cristiano ser cristiano no es venir a la iglesia ser cristiano no es leer la biblia es parte de por eso creo que muchas personas que dicen que son cristianas realmente no lo son porque no añades a Jesús a tu rutina a tu diario a tu como se dice tu bitácora no lo colocas encima de todas las demás que llevas de las cargas que llevas sino que te arrepientes das la vuelta en 180 grados dejas de tratar de ganar tu propia salvación dejas de intentar justificarte dejas de hacer todo lo que sabes que está mal delante de Dios dejas esa intolerable carga que llevas y vas a él ese es el mensaje que se predicaba en la iglesia primitiva hechos 2.38 dice que Pedro les dijo arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo acompáñenme a hechos ya que está buscando perdónenme que me adelanté acompáñenme a hechos al capítulo 3 vamos a leer tres escrituras en el libro de hechos hechos capítulo 3 hechos capítulo 3 versículo 19 otra vez así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a ti que estás cansado que estás fatigado que ya no puedes más dice el Señor venid a mí pero ese venida a él es arrepentirse de las cosas que has hecho mal hechos 8.22 una vez más la predicación de la iglesia primitiva arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón le dice Pedro a Simón el mago que quiere comprar con dinero el don de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad ahora el capítulo 17 ahí en Hechos Hechos capítulo 17 versículo 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25 le escribe lo siguiente que con toda mansedumbre corrija a los que se oponen pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad permítame leerles yo Hechos para no hacerlo regresar a Hechos Hechos capítulo 5 versículo 31 a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados a través de él darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados hasta la escritura dice acerca de los ángeles que ellos se regocijan dice Lucas 10 así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente el arrepentimiento amados está ligado a la salvación por eso Mateo 11 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar hay una cuarta palabra aquí dentro de la invitación de Jesús que es muy interesante que es fe porque venid a mí como lo vimos la semana pasada significa cree en mí cuando él dice venid a mí está diciendo cree en mí es equivalente a creer por eso Juan 6 35 dice Jesús les dijo yo soy el pan de vida y el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás venid a mí es cree en mí por eso implica fe ir a Jesús implica fe la salvación es creer que Jesús es Dios que él entró en el mundo que murió una muerte sustitiva sustitutiva perdón que se levantó de la tumba el tercer día para nuestra justificación que subió a los cielos que está sentado a la derecha del padre que intercede por nosotros y que viene otra vez que nos puede salvar de nuestros pecados esa es la creencia y así vamos a Mateo 11 29 Mateo 11 29 dice llevar mi yugo sabe lo que es un yugo un yugo es un pedazo de madera que se le pone a los bueyes para arar la tierra y estaba leyendo acerca de esto y un comentario que encontré que me se me pareció me pareció interesante es que dice que pudo existir la posibilidad ojo nada más es una posibilidad un comentario que tal vez Jesús siendo hijo de José carpintero pudo haber en algún momento ayudado a José a crear un yugo pues el carpintero era quien tal vez pudiera hacerlo en ese entonces y decía el comentario que en aquel momento la gente que tendría la necesidad de un yugo tendría que llevar a los bueyes con el carpintero porque debemos entender que son de diferente tamaño diferente peso y no todos los yugos podrían quedarle a todos que tal vez tendrían que ajustar algún yugo para que el yugo no le lastimara al animal y cuando Jesús dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas los judíos entienden a la perfección la frase yugo y la frase yugo o el yugo el equivalente es sumisión Pedro lo usa en hechos cuando dice sobre el yugo de los fariseos que ponen sobre las personas y cuando Jesús dice vengan a mí y deben venir con un corazón sumiso lo está relacionando con ese yugo y tú puedes si te gusta un poco la historia puedes entender que en el pensamiento judío había ese esa relación yugo con el sometimiento con el obedecer de hecho para eso es el yugo ha escuchado la escritura que dice no unáis al yugo desigual alguien decía en alguna ocasión que si tú pones a estos dos bueyes y les pones el yugo es para para que tú puedas llevarlos pero que evita que uno perdóneme la expresión no sé si sea correcta que uno jale se dirija hacia otro lado y el otro hacia el otro el yugo lo que hace es mantener a los dos unidos y dirigirlos en una misma dirección y cuando leemos que dice no te unas al yugo desigual es la relación es no para que cada quien vaya por su lado sino para que vayan en la misma dirección porque aquel que tiene un yugo desigual al tuyo va a ir hacia otra dirección muy diferente al tuyo y el judío entendía que el yugo tenía que ver con instrucción y es más se decía que el alumno debía someterse al yugo de su maestro y cuando Jesús dice lleven mi yugo está diciendo sigan mis instrucciones vengan con una actitud de sumisión con una actitud enseñable ¿conoces a alguien que no es enseñable? ¿que le quieres enseñar algo? ah no todo lo sabe todo todo lo hace bien él o ella en el caso por eso creo y ahora afirmo más que nunca que no se puede tomar a nuestro señor Jesús como salvador y no como señor entiende lo que le digo que mucha gente quiere abrazar al señor y decir si quiero todas tus bendiciones si quiero toda tu bondad tu perdón tu amor pero cuando se trata de el señor de ah ya mucha gente ya no quiere la frase aprender de mi es básicamente de la palabra de donde obtenemos matetes que se traduce como discípulo Jesús dice ven con una actitud enseñable y conviértete en un discípulo mira lo que yo hago eso tienes que hacer tu por eso yo les he dicho muchas veces amados hermanos que el ser cristiano se tiene que demostrar con acciones no solamente con palabras porque ahora cristiano hay casi de todo hay películas cristianas músicas cristianas hay escuelas cristianas hay hay todo ahora cristiano efesios capítulo 2 versículo 10 pablo escribe dice porque somos hechuras suyas creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparo de antemano para que anduviésemos en ellas estar bajo el yugo de cristo es hacer lo que el hace el yugo de cristo dice es ligero es fácil porque porque el es manso el es humilde a diferencia de los fariseos de los escribas que los oprimían el no desea apilar carga sobre nosotros que no podamos soportar no está interesado en tratar de demostrar lo difícil que es el es tierno el es suave el es amable no nos da algo difícil de llevar es ligera su carga en el yugo de obediencia en el yugo de desobediencia eso es otra cosa un yugo de sumisión a cristo algo que no es grave algo que debe ser motivo de alegría de liberación de la vida o en la vida más bien una felicidad cuando obedezco obedezco lo que el quiere pero cuando desobedezco cuando no hago lo que el quiere entonces el yugo irrita mi cuello ¿entiende lo que le digo? porque entonces yo quiero ir hacia otro lado pero como el yugo que traigo me va a lastimar me va a irritar pero en la obediencia y sumisión al señorío de cristo hay facilidad y hay ligereza el es manso el es humilde el no nos va a oprimir no nos va a dar carga que no podamos soportar jesús ofrece un yugo que puede ser llevado el resultado descanso última escritura jeremías 6 versículo 16 no pierda de vista que los judíos saben lo que está hablando jesús jeremías 6 versículo 16 esto no es nada nuevo así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andar por el y hallaréis descanso para vuestras almas mas dijeron no andaremos no quisieron no le ha pasado no ha no conoce usted a alguien así que se le dice lo que tiene que hacer y no lo hace que vienes y escuchas una palabra el domingo y que el señor te dice deja de hacer esto y no lo obedeces y sigues haciendo tu voluntad y luego te dices ay ¿por qué? porque no obedecemos lo que dice la escritura si Dios nos da vida el próximo domingo capítulo 12 de Mateo pero las cosas se empiezan a poner como Dios la ha trazado pero la gente escucha y no le gusta y la gente se empieza a enojar y todo se está perfilando hacia la cruz porque lo que Jesús hace es confrontar es hablar y la gente no le gusta y Jesús entonces empieza a perfilar para la cruz capítulo 12 tenemos mucho que aprender todavía viene la blasfemia en contra del Espíritu Santo vienen cosas muy interesantes que hemos de aprender si Dios lo permite acompáñame ahora demos gracias a nuestro Dios Amado Padre queremos darte gracias esta mañana queremos agradecerte por tu palabra venimos ante ti Señor al reconocer que tu palabra es verdad y todo lo que nos enseña Señor es para nuestro bien te damos gracias esta mañana humildemente te pedimos Señor ten misericordia como lo has tenido de nosotros Señor una vez más perdónanos nuestros pecados enséñanos a vivir una vida recta ante tus ojos muéstranos a tu hijo Jesucristo permítenos tener ese conocimiento de ti de tu persona de tu palabra Señor algunos de nosotros estamos cansados trabajados permítenos venir a esa a ese entendimiento de tu salvación de tu descanso permítenos llevar ese yugo que tu ofreces esa carga ligera a tener una vida una actitud enseñable Señor de someternos a ti Señor de vivir como tu quieres no importando la edad que tengamos la madurez que pudiéramos tener enséñanos permítenos vivir de esta forma te rogamos en Cristo Jesús Señor y te damos gracias por este tiempo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos te doy gracias por lo que has comenzado en sus vidas por lo que has hecho por lo que harás gracias gracias Señor gracias por esta tu iglesia gracias por la obra que has comenzado y lo que sigues adelante haciendo bendice a nuestros hermanos que por alguna razón no están entre nosotros aquellos que estén de viaje tráeles con bien o llévales si es el caso bendice a tu pueblo a tus hijos Señor sánanos Señor de las dolencias del cuerpo provee para nosotros la fortaleza espiritual emocional que necesitamos provee para nosotros esa fe esa certeza de confiar en ti Señor perdónanos si hemos dudado en Cristo Jesús gracias enséñanos Señor Señor